No sabe donde es donde curan mascotas, animales, donde curan Fíjese que yo tengo maldita mi mascota, pero... Ay Dios mío, se salió, seño Cuidado, seño Seño, sorríame para la cámara, mira con cariño, mire ahí, salíame a la camarita Pero, ay Dios mío, se me salió, seño Ay, se salió, seño Ay, Dios mío, ya, ya estuvo Mascota se me... Ay, Dios mío Ay, Dios mío, cuidado, seño, cuidado Seño, sorríame ya para la cámara, mira con cariño, mire allá, sonríame un saludito, güey, con su manita, ve un saludito, güey Ay, se me puso mal a mi... Ay, Dios mío, ay, Dios mío, seño, cuidado, cuidado, seño, cuidado, cuidado, seño Que mire mi mascota, Dios mío Disculpe, la veterinaria, ¿dónde está, seño? Es que mire mi mascota, se enferma Cuidado, seño, seño, es una bromita de la mina con cariño, salúdeme ya a la cámara, mire, salúdeme Allá, mire, su manita, allá, ven, allá, ven, sus papeles Salúdeme ya a la cámara, mire, salúdeme ya a la cámara, salúdeme ya a la cámara, salúdeme ya a la cámara, mire, ahí está la cámara Fíjese que mire, ay, seño, 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 mire, seño, salúdeme ya a la cámara, mira con cariño, eh, no, en serio Hola amigos, espero que les haya gustado esta buenísima broma, yo sé que les gustó, por eso comente, comparta y dele like Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!